Mira bien, nunca voy a ser una novia ideal O una buena hija, no sabré qué papel jamás tomar Ahora sé, al demostrar quién realmente soy Gran dolor podría causar Hoy no reconocí a quien vi frente a mí Mi reflejo no mostró quién soy en verdad Un día más que mi corazón tengo que ocultar Todo mi sentir al final Sabrán cómo soy, que pienso en verdad Ese día llegará Hoy no reconocí a quien vi frente a mí Esa en mi reflejo lo hace que no soy yo Y mi corazón sentir volar No soy como quiero, no, y voy a cambiar No, debe ser así El fingir no es vivir La que veo frente a mí No aguanto más Y ese día que ancho soy Se reflejará A Zulma Juan Mi reflejo ¡Muy bien!